En fin, ¿cómo van las corcholatas presidenciales? Pues Claudia Sheinbaum anunció que va a haber arroz con mole, que se nos casa, lo hizo en un programa de radio, en donde, bueno, ya señaló que va a contraer matrimonio con su novio Jesús María Tarriba, a quien conoce desde sus años universitarios y con quien ya había tenido una relación. Y usted, pues, por supuesto que ya lo ha visto en su cuenta de Instagram, en donde ha cantado con él y ha subido un montón de fotos. Y ahora ya anunció que ya se casa, que se nos casa.